Muy buenas tardes, al ser humano con el cuerpo físico le queda imposible viajar al futuro o viajar al pasado. ¿Cómo explica entonces ustedes que Julio Verne, el escritor francés de ciencia ficción, haya logrado escribir la obra de la Tierra a la Luna, donde en esa época ya daba detalles técnicos precisos acerca del viaje de la Tierra a la Luna? ¿No es eso un viaje al futuro? Demócrito, en Grecia hace más de 20 siglos cuando no existía ni electrónica, ni existía la ciencia de hoy en día, ni microscopio, ni telescopio, ni cada parecida, él dijo que toda la materia en el universo estaba compuesta de átomos, se adelantó más de 20 siglos a la ciencia. ¿No es eso un viaje al futuro? Ni con la Tesla, que era ingeniero, él viajó al futuro y logró copiar muchas de las cosas que vio y las trajo y es lo que nosotros disfrutamos hoy y en muchos campos. Desafortunadamente los inventos de Tesla los guardaron, los escondieron los escuros de este planeta para que no nos enteremos, pero seguimos utilizando la energía eléctrica que es corriente alterna, ese es el trabajo de Nikola Tesla. Bien, después de esta pequeña introducción les digo, un ser humano que tenga un cuerpo de luz ya algo desarrollado o bien desarrollado, le queda extremadamente fácil viajar con el cuerpo de luz al pasado o con el cuerpo de luz al futuro. Y entonces les hago la siguiente explicación, vino la hija de alguien que es como hijo mío que llama Jorge Londoño, que aparece por ahí en los envíos, nosotros decimos el doctor Rayo, y muy inquieta porque ella quería saber qué era de la vida pasada de ella, cómo, quién, dónde yo he vivido, qué era, etc. Entonces yo aquí sentado en esta misma mesa le dije, ya le miro, usted la vida pasada era un hombre, y le di a las cartelistas, le dije en qué casa le vivía más o menos como a la casa. Le dije, ¿de qué volvió? Le dije, usted tocaba muy bien el piano. Su mamá se puso a enseñar el piano y su papá, y usted aprendió desde muy pequeñito a tocar muy bien el piano. Entonces me dijo ella, con razón en esta vida, yo pequeñita aprendí a tocar el piano tan fácil. Y fuera de eso, me interesé mucho por aprender el italiano. Es lo que más me interesaba de aprender. Le dije, y también podemos mirar su vida futura. Es otra que el ser humano común y corriente, el ordinario, el simple, ese ya ha vivido 53 vidas en la Tierra, y le quedan todavía muchas por vivir para poder abandonar este planeta. Entonces el cuerpo de luz también puede viajar al futuro y leer el futuro. Yo le dije, yo le hago decir, usted está de acuerdo, y yo le doy la lectura, ¿cuál será la siguiente vida suya? Y yo le digo, hágame la lectura, le digo, la siguiente vida suya es, en Venezuela. Y va a ser un hombre y va a ser policía venezolano. Y me contó que ella vivió muchos años pequeñita en Venezuela. Le dije, la siguiente vida suya es en Venezuela. Se va a un policía venezolano. Bueno, estamos en Patreon para los que les quieran afiliar. En el día de hoy tenemos clases para los alumnos de Patreon. A los que están afiliados de Patreon les damos una clases exclusiva los viernes. Estén pendientes del envío el próximo domingo, que ese lo publicamos en YouTube. También estamos en Telegram y en WhatsApp. Si usted me despide a mi correo que está en este video y me manda su WhatsApp, le mando cosas que normalmente no se pueden publicar en YouTube porque le cancelan a uno el canal. Si ustedes toman trabajo de escribirme su WhatsApp, los que están en el extranjero recuerden que uno tiene que ponerle a WhatsApp el más 250, más 18, más 25, más 13, de acuerdo al país donde esté. Y ahí sí es el número de teléfono para poderle enviar esas cosas que no son publicables en YouTube porque le cancelan a uno el canal. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video. Gracias.